hola cómo están brawlers hoy les traigo un nuevo vídeo de brawl stars pero eso es muy diferente porque hoy vamos a ver sobre un bug que según sale en pelea robótica no lo sé vamos a intentarlo yo lo he visto en varios grupos de facebook que según haces un bug para que el robot de de vueltas y puede durar hasta 10 minutos así a ver vamos a intentarlo nos llevamos a el bug tiene que ser con el primo vamos a recomprar las recompensas por dos buscando juega y pues tarde un poquito o bien en internet hacer esto para acá está cargado primero que tenemos que hacer es cargar el super que trataré de cargarlo no sé dónde en el robot viene por allá viene por acá nos va a cargar por aquí ok tenemos que cargar el super tengo bajísimo voy a buscar un robot para darle en la naranja es real hijo no se lo está haciendo aunque guarden allá yo por esos vatos o no se si la caja está sufriendo daño sí o que leen de internet pero qué pasa qué está pasando lo que nos llegan por acá ok el robot viene de por allá un mensaje no quiero verlo ahí nos queda bien poquito hay mensaje hay no cabrón según es para que el robot se quede dando de vueltas no lo sé vamos a probarlo a la vamos a probar el de éste a ver muy bien nos hemos quedado aquí según tiene que dar de vueltas el robot bueno tiene que quedarse ahí bugeado no sé si es lo que quiere pues al parecer está subiendo mucho daño nuestra nuestra caja y ya no se puede salir de aquí bueno así es el truco el bug es de quedarse ahí según los 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 robots tienen que estar quedando allí bugeados estando de vueltas no lo sé vamos a intentar otra vez con recompensa al 1 esa vez vamos a jugar la normal ya no vamos a jugar la intentaremos el bug pero ya avanzado no sé cuando estemos en el minuto 5 en el minuto 3 lo intentaremos pero por el momento no vamos a ver por aquí a ver este ahí está marca como leído espera aquí viene un robot no puedo hacer que dejes daño a mi caja ok aquí está tiler hay raros no hay nombres raros me ha tocado jugar así no sé como la roca el pino o sea no sé por qué se puede decir nombres o no me mates así dice un nombre que se cree un gran robot trate de llevármelo para acá aunque creo que no puedo no creo que me puede llevar por acá si ven sígueme papá no me siguió carajo nos hemos quedado aquí atrapados no me ha seguido no me ha seguido lo tenía cerca a ver vamos a darle de vueltas ojalá y eso se trabe no nada unos intentos fallidos de hacer el bug bueno creo que con el y ahí la paraban al 5 hay carajo siguiente y bueno pues creo que sería la parte del bug pueden ponerse de acuerdo con sus amigos yo esto no los conozco no los conozco como se llama por eso no puedo ponerme de acuerdo que ellos no sé se traigan los robots para acá y pues bueno saben hazlo con sus amigos no lo hagan como yo le hice estaba haciendo una parte para mostrar el bug los robots se quedan ahí parados se quedan estáticos no se mueven los que le aparecen cerca de ti no es que alguien de tu equipo vaya y le pegue un madrazo y es como se reactiva pero en sí ahí se van a quedar parados estáticos puedes llevar al robot y el robot no va a hacer nada el robot grande así que ponte de acuerdo con tus amigos yo estos no los conozco no sé si sepan sobre el bug o bueno vamos a ver en el chat de club alguien para hacer el bug no hay nadie vale para jugar acuerdan que mi clan bueno mi no mi clan es el club y está a ver que cargue esto estamos en número 70 de méxico a ver mejor que hay una de de turba a ver no va no lo más turba algo así se dice de lg trivetacos fuerza mexicana te loco no mal de mole no mames y bueno pues aquí está aquí vamos a abrir esta caja a ver que nos sale hasta aquí el vídeo de hoy ya saben hagan con sus amigos mmm pónganse de acuerdo porque ya ven yo no los conozco y así no me puedo poner de acuerdo con ellos pero el bújese con el primo ya saben hasta luego no